¿Por qué estamos hoy acá? Es la pregunta que se hacían nuestros compañeros de la radio cuando le dijimos, las que se hacían los que nos cruzaban recién por acá, por el predio, las que nos hicieron algunas personas a las cuales les contamos que íbamos a hacer este programa especial, hoy, 18 de octubre, a cuatro días de las elecciones nacionales, el día en el que varias de las fuerzas cierran, de hecho, sus campañas, en uno de los tres más importantes centros clandestinos de detención y de tortura que tuvo la última dictadura militar. Un centro que también fue el destino final, el lugar de exterminio, por el cual pasaron casi 5.000 personas, por lo que se estima en función de los datos que aportan los sobrevivientes, porque no hay registros oficiales, formales, de algo que obviamente ocurría entre la noche y la niebla, como me dijo hace un ratito el guía acá en el sitio histórico de la ESMA. Ocurría en la clandestinidad, ocurría en lo brumoso de lo ilegal, de lo que no estaba marcado por leyes y que al revés, estaba reglado todo el tiempo por la arbitrariedad, por el designio de cada uno de los torturadores, de cada uno de los captores, de cada uno de los jerarcas militares que regenteaban estos lugares. Y estamos acá hoy por algo que no decimos nosotros, por algo que dijo la justicia, por algo que dijo la justicia después del testimonio valiente que brindaron muchos de los que fueron víctimas, muchas de los que fueron víctimas de los crímenes atroces que se hacían acá y que brindaron esos testimonios en momentos en los cuales les podía eso valer la vida, además. Porque los que habían efectuado esos crímenes, los que los habían vulnerado, todavía eran poderosos y todavía tenían a la democracia a punta de pistola. Estamos acá porque no fue ninguna guerra lo que libró la dictadura contra la población de este país. Estamos acá porque no hubo excesos, como dijo el candidato más votado en las PASO en uno de los debates presidenciales. No lo voy a nombrar porque justamente no queremos ser partícipes de ese tironeo partidario que muchas veces se ha producido respecto de sitios como este y porque creemos que nuestra sola presencia acá habla por sí misma. Lo que desplegó la última dictadura y lo que se ve muy claramente cuando uno se acerca a este lugar por el cual seguramente vos que estás escuchando pasaste mil veces y nunca entraste porque no se te dio, porque no te pareció, porque no tuviste tiempo, porque no te animaste. Lo que se ve acá es que la dictadura, la dictadura militar, pero con obviamente su soporte civil, su soporte empresarial, su soporte eclesiástico, su soporte mediático, su soporte en las embajadas extranjeras, lo que desplegó acá fue un plan sistemático de aniquilación, de tortura, de robo de bebés, de violaciones y de distintas formas de privar a la gente de su libertad. La libertad es una palabra que también está muy manoseada en esta campaña y en la discusión política de estos últimos meses y yo no me había dado cuenta que aparece la palabra libertad en el logo de las abuelas de Plaza de Mayo. La libertad es un anhelo que está en nuestro himno, en nuestra constitución, que está en las plegarias de todo aquel que alguna vez estuvo privado de ella, a todo aquel que estuvo tras las rejas en algún penal, en alguna cárcel o en alguna de las cuchas en las cuales tenían encapuchada la gente acá en este lugar espantoso. Porque yo había venido a la ESMA, la verdad, y no había entrado al casino de oficiales porque no me había animado. Había venido a un acto, había visto desde arriba el sótano, había visto que ahí había gente detenida, era un atardecer, y no me animé. No me animé porque ya había entrado a un campo de concentración en Alemania, un campo que se llama Buchenwald, en donde mayoritariamente eran comunistas los que tenían detenidos, comunistas como mi abuelo, que también además de comunista era judío. Y me hizo acordar demasiado a eso aquella vez que vine, cuando empezó a hacer esto un sitio de memoria, de recordación. Esta vez medio que me obligué, y medio que nos fuimos obligando entre todos. Anteayer, la semana pasada, cuando lo organizábamos, decíamos con Wall, con Gaby, con Nau, decíamos, che, da para ir, no da, es la campaña. Bueno, no sé, y pensábamos y lo discutíamos, como discutimos casi todo en este programa. Y me convencieron de que sí, de que había que hacerlo. De que en esta campaña hubo quienes por primera vez como candidatos reivindicaron a la dictadura abiertamente, porque primero lo disfrazaron de reivindicación de las víctimas del terrorismo en democracia. Pero después, en el debate, nos dimos cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo era enmascarar la reivindicación de esos crímenes de lesa humanidad y de la transformación que la sociedad argentina tuvo durante esa dictadura. Una transformación económica, como la que quieren volver a ser ahora, o como la que quieren profundizar ahora, como ya se profundizó en otros ciclos de reinstauración neoliberal o de reforzamiento de ese hiperindividualismo que los milicos le inocularon a esta sociedad y que nunca más nos pudimos sacar de encima. Y cuando uno habla de libertad o piensa en la palabra libertad y está en este lugar horrible y ve el sitio que acá llaman Capucha con sus celdas, repito, con sus cuchas, porque no son celdas esos lugares. Cuando ve Capuchita, el lugar donde otro grupo de torturadores se llevaban a los detenidos y a las detenidas para hacerlos cantar, como decían ellos, torturándolos, cuando uno ve el sótano, cuando uno ve la pecera, se da cuenta de que la libertad es algo precioso y algo que no puede permitirse que se malverse de la manera en la que se está malversando. Porque lo que se ve acá también es cómo deshumanizaban a la gente a la que tenían prisionera. Así como en otras latitudes se llama animales a los enemigos para sacarles el atributo humano y para poder hacerles cualquier cosa, acá se les ponían grilletes con balas de 25 kilos como en los dibujitos animados de los esclavos, como a los esclavos de las plantaciones de algodón. Un grillete con una bala de 25 kilos que se tenían que llevar al baño, a UPA, cuando querían, todos embadurnados de caca, porque no los dejaban asearse en otros momentos, ir a un lugar donde les pegaran un baldazo. Y en este lugar donde al principio no podían ir al baño y les pasaban un balde, donde los torturadores y los guardias pasaban a propósito por entre las celdas y se burlaban de las mujeres y de su ropa interior y de si una era más gorda, de si la otra era más flaca, para victimizarlas y vulnerarlas de modo adicional. Además de que las violaban con acceso carnal, además de que les robaban los bebés. Acá hay dos salitas muy chiquitas que se llaman salas de embarazadas, que no se puede creer, y él a la sangre, pero donde se contabilizan 37 nacimientos. Nacieron 37 bebés acá. Hubo media docena de médicos que asistieron a esos crímenes también, porque también fueron crímenes esos partos, esos robos de identidad de bebés. Y que les robaban esos bebés porque decían, los tiene que educar otra persona que no les inocule esos mismos valores de la subversión. Se jugaba todo el tiempo acá con la idea de que alguien podía recuperarse de ser subversivo. Y eso es también parte de la crueldad que se ve acá de manera tremenda. Crueldades que reverberan como ecos macabros en lo que estamos escuchando ahora, en esta campaña. Porque lo que se ve en el sótano es que los salones de tortura tenían luces rojas como las que tenemos en los estudios de radio, para que otros torturadores supieran que en ese momento ese salón de tortura se estaba usando, para que no entraran. Díganme si eso es un exceso en una guerra, porque eso parece muy planificado, no parece algo que a alguien de repente le pasa, como que está pegándole a uno y se zarpó. No te zarpás instalando las luces de un salón de torturas para que otros sepan. No te zarpás instalando un circuito perfecto de evacuación de los detenidos y detenidas acá, para que se vayan a la parte naval del aeroparque y desde ahí salgan dopados en aviones, de los cuales los tiraban al río para que ahí se murieran. Todo eso es un exceso en una guerra. Nada de lo que pasa acá es un exceso. Entonces si vos te tomás el trabajo de venir acá, si te animás, como yo la última vez no me animé, no me había animado, te vas a dar cuenta de que te están vendiendo cualquiera con eso. Y que quizás lo que te están tratando de vender tenga que ver con lo que quieren hacer. Porque acá, arriba, en la pecera, donde tenían placas de acrílico separando a unos detenidos de los otros para vigilarlos mejor, se guardaba, según se ufanaban en ese momento los milicos, genocidas, se guardaba la biblioteca marxista más grande de la Argentina. ¿Por qué lo repito? Me lo dijo el guía Mauricio Uncopado. Porque hoy de vuelta se dice zurdos de mierda, como se decía en la época de la dictadura. Porque marxista vuelve a usarse como insulto en las redes sociales, como hacían los genocidas, como hacían con esos libros que se afanaban de las casas, porque se los afanaban también, para guardárselos acá y para después eventualmente destruirlos. Ahí en ese lugar, en la pecera, también funcionaba la inmobiliaria, entre comillas. La inmobiliaria era el lugar a donde organizaban el robo de la propiedad de los detenidos desaparecidos. Porque los que ahora se embanderan en la libertad, dicen que defienden ante todo la propiedad privada. Pero a los que eran vulnerados en su libertad, también los privaban de su propiedad privada. También les afanaban todo cuando eran detenidos. Y ese botín de guerra que se quedaban las patotas, que se quedaban los desaparecedores, era parte de cómo hacían política los represores hacia adentro de la fuerza y hacia afuera para todo el resto de la sociedad también. En ese lugar, a donde te digo, se jactaban de tener la biblioteca marxista más grande de la Argentina, espero que te de un escalofrío la próxima vez que veas a algún hijo de puta decirle marxista a otro en las redes sociales. Espero que te de un escalofrío como me dio a mí cuando me lo dijeron. En ese lugar también empezaron a circular las primeras fake news, como las fake news que usan ahora para hacerse campaña a sí mismos, las ultras derechas de todo el mundo. Esa fake news que inventaban en ese momento no se hacía con redes sociales. Las fake news las fraguaban con personas, con personas de carne y hueso. Telma Jara de Cabezas, por ejemplo, es una de las detenidas que estuvo ahí y las sacaron tres veces encapuchada para que diera entrevistas a los medios de comunicación que en ese momento le hacían el favor a la dictadura de distribuir esas fake news entre toda la población. La revista Para Ti en ese momento publicó una entrevista a ella con el título Habla la madre de un subversivo muerto. Claro, la hacían salir, dar esa entrevista en una confitería y después la traían de vuelta a la cucha acá donde permanecía encapuchada. Bueno, todo eso es lo que ahora reivindican en nombre de la libertad desde algunas fuerzas políticas. Por eso, por los 5.000 que pasaron por acá, por los otros 5.000 que se supone pasaron por La Perla, por los otros 3.000 y pico que pasaron por Famaillá, por los 30.000 que siguen reivindicando los familiares y las víctimas y por cada uno y cada una de los que sufrió atropellos durante la dictadura estamos acá. También porque algunos candidatos no se animaron mucho a responder sobre esto porque consideran que es un tema piantabotos, como consideran también que es el feminismo, como consideran también que son algunos temas que no los permiten mostrarse en el centro del espectro político porque en este momento hay que ganar la elección y nada más. Bueno, nosotros no nos embanderamos con nada de eso. Nosotros queremos que la democracia viva y para que viva no tiene que pasar nunca más lo que pasó entre las paredes de estos edificios monstruosos. Si podés venir, porque para eso estamos acá, para que vos que estás del otro lado del parlante, también vengas. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich. 89.9.